... Decenas de familiares y amigos de los seis detenidos en la operación Haber... ...piden un trato justo para ellos... ...afirman que para su detención se montó un numerito mediático... ...y al filtrar sus fotografías han arruinado sus vidas y la de toda su familia. El pasado 29 de mayo... ...del 2014... ...Fortas Especiales de la Policía... ...llevaron a cabo un despliegue... ...impresionante... ...para llevarse de sus casas a personas... ...que realmente... ...de las cuales no tienen pruebas ninguna de su culpabilidad... ...entraron en casa de la gente... ...más o menos a las tres de la mañana... ...cuando los niños y las mujeres dormían... ...este día... ...y lo podrán recordar toda la familia... ...fue un día fatídico para ellas... ...porque hoy por hoy hay familias que todavía no pueden recuperarse de ese shock... ...ese día no repararon en la brutalidad en la cual hacían su trabajo... ...porque ellos podrán alegar que era su trabajo... ...pero hay formas y formas de hacer su trabajo... ...ese día... ...irrumpieron en las casas... ...violentamente... ...de forma desmesurada... ...sin tener el mínimo miramiento... ...en que en esas casas... ...hay familias enteras... ...mujeres... ...algunas embarazadas... ...las cuales fueron esposadas... ...escuchen bien lo que están escuchando... ...esposadas... ...oíganme bien... ...niños... ...que fueron apartados... ...como si fuesen perros... ...o creo yo que a perros... ...hoy en día no salaría eso... ...porque la protección de animales... ...haría que se le cayera el pelo... ...pero bueno... ...menores... ...fueron apuntados con armas... ...menores... ...da igual la estatura... ...o la envergadura que tenga... ...sigue siendo un menor... ...se preguntan... ...porque tras un año detenidos... ...cuatro de ellos... ...fueron puestos en libertad... ...con fianzas ridículas... ...si eran tan peligrosos... ...los trasladan a Madrid... ...a las dependencias... ...de la unidad antiterrorista... ...después de su aislamiento... ...pasado un largo tiempo... ...casi de un año... ...a cuatro de los detenidos... ...se les pone en libertad... ...bajo fianzas ridículas... ...repito... ...menos de 3.000 euros... ...para un supuesto terrorista... ...para la gravedad... ...para la gravedad... ...de los asuntos que se les imputaban... ...resulta chocante... ...para tal grave acusación... ...de que... ...esas fianzas fueran tan bajas... ...ahora... ...a la pregunta que nos hacemos... ...tenemos dos preguntas clave... ...¿qué habría cambiado entonces... ...para ponerlos en libertad?... ...el auto de prisión... ...de cada uno de ellos... ...fundamenta unos motivos... ...para proceder a su encarcelación... ...y de repente... ...deja de tener tanta gravedad... ...como para escarcelarlos... ...con repito... ...fianzas ridículas... También quieren saber... ...por qué tras un año en libertad... ...se les llama... ...para que comparezcan en Madrid... ...se pagan su propio billete... ...a la capital... ...y son encerrados... ...porque se justifica... ...que pueden escaparse... ...ante la llegada del juicio... ...a ellos... ...a ellos... ...ellos mismos... ...no quebrantan... ...en ninguno de ellos... ...en las medidas impuestas... ...durante ese tiempo... ...el pasado 10 de mayo... ...el juez de instrucción... ...les cita a Madrid... ...para entregarles... ...un auto de procesamiento... ...y de repente... ...sin previo aviso... ...y sin que siquiera los abogados... ...de los defendidos... ...lo supieran... ...se les envía nuevamente a prisión... ...se alega... ...en la comparecencia del juicio... ...que el juicio está cercano... ...y que las personas... ...se les podrían... ...se le podrían poner penas... ...muy grandes... ...y por eso implicaría un riesgo... ...de que esta gente se fugara... ...algo ilógico... ...a todas luces... ...puesto que los detenidos... ...se desplazaron... ...a la Audiencia Nacional... ...con su propio dinero... ...pagando su propio billete... ...para llegar hasta allí... ...por otro lado... ...dos jóvenes que asistieron... ...a esta concentración... ...Ismael... ...Ibn Ali Mohan Alal... ...quisieron dar la cara... ...afirman... ...que fueron detenidos... ...en febrero de 2015... ...presuntamente... ...porque radicalizaban... ...a menores... ...sobre todo mujeres... ...que iban a enviar a Siria... ...y también... ...que iban a atentar... ...contra Europa... ...tras diez meses... ...sin saber... ...de qué se les acusaba... ...porque la investigación... ...estaba bajo secreto de sumario... ...fueron liberados... ...sin tener que pagar... ...ni un euro de fianza. ... ...no... ...no...